bienvenido público como está espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor chuchín en un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy quería continuar con algo que dejé hace casi un año que era la historia del hombre araña desde amazing de spider-man conté la 1 hace claro que más de un año un año y medio dos casi y ya no continúo nunca con esto porque se me olvidó me acordaba que las tenía que seguir contando pero bueno voy a contar esta y más adelante puede que me anima a contar las nuevas películas del hombre araña las dos que salieron hace poquito de donde está el nuevo hombre araña y todo eso pero de momento voy a contar sólo esta así que bueno terminamos con the amazing spider-man 1 y 2 y bueno si no has visto la historia que conté de la primera película te la dejaré por aquí arribita y al final del vídeo para que la puedas ver si es que quieres y bueno también ya conté las tres películas la trilogía de sam raimi del hombre araña la que si la quieres ir a ver también este te voy a dejar en la descripción los vídeos ya que son tres bueno te lo dejaré aquí arribita y van a ir apareciendo para que los puedas ver ya que también son historias bastante buenas que ya conté en el canal así que bueno gente te dejo con la historia de the amazing spider-man 2 el científico de obscure richard parker graba un mensaje de vídeo para explicar su desaparición más tarde él y su esposa mary están a bordo de un jet privado secuestrado por un asesino que recientemente mató al piloto richard y mary luchan contra el hombre pero la lucha resultante hace que el avión se estrelle matando tanto a richard como mary después de que él sube el vídeo en la actualidad el hijo de richard y mary peter parker continúa luchando contra el crimen y como spider-man persigue y captura a alexi si se bich como se diga más tarde peter se encuentra con su novia gwen stacy en la ceremonia de graduación de la escuela secundaria debido a la opinión cambiante de peter sobre su relación desde que le hizo un voto a su padre george antes de morir gwen termina su relación el amigo de la infancia de peter harry osborn regresa a manhattan para ver a su padre norman enfermo terminal director ejecutivo de obscore norman explica que su enfermedad es genética y harry está en la edad en la que se desarrolla por primera vez norman le da a harry un pequeño dispositivo que según él contiene el trabajo de su vida y al día siguiente norman muere y harry es nombrado nuevo ceo de obscore mientras trabaja en un laboratorio de obscore el apacible ingeniero eléctrico max zelon quien fue salvado antes por spider-man durante la persecución de este hombre y llegó a idolatrar al héroe se electrocuta por accidente y cae en un estanque de electricidad genetamente modificado anguilas lo atacan y se transforma en un generador eléctrico viviente mientras tanto peter intenta mantener una amistad con gwen pero ella revela que puede mudarse a inglaterra si obtiene una beca para la universidad de oxford antes de que pueda discutirlo dillon se adentra en times square provocando accidentalmente un apagón y peter como spider-man lo detiene después de una batalla dillon es llevado al instituto ravencroft donde es estudiado por un científico al alemán ashley kafka mientras tanto se muestran los primeros síntomas de la enfermedad de harry y él usa el dispositivo que norman le dio para deducir que la sangre de spider-man podría ayudar a salvarlo le pide a peter que ha estado vendiendo fotos de spider-man al daily google que lo ayuda a encontrar a spider-man pero él se niega inseguro de los efectos que tendría la transfusión aunque más tarde llega a harry como spider-man todavía se niega para gran frustración de harry el vicepresidente de upscore donald menken incrimina a harry por encubrir el accidente de dillon lo destituye como ceo y toma el control de upscore la asistente de harry felicia hardy le informa del equipo que podría haber ayudado por lo que propone un trato con dillon que ahora se hace llamar electro para que vuelva al edificio de upscore y dillon acepta ayudar a harry y matar a doctor kafka ahí harry encuentra una armadura y otros equipos hechos por norman así como el veneno de las arañas genéticamente alteradas ahora destruidas sin embargo después de que obliga a menken a inyectarle el veneno acelera su enfermedad y lo transforma en el duende verde pero el protocolo de emergencia incorporado en el traje le devuelve la salud peter usa la información que dejó su padre para localizar el mensaje del vídeo en el laboratorio oculto de una estación de metro abandonada richard explica que tuvo que irse porque se negó a cooperar con los planes de norman de fabricar armas biogenéticas peter luego escucha un mensaje de voz de buen diciéndole que le ofrecieron la beca de oxford y que se dirige al aeropuerto antes de lo esperado él la atrapa y le confiesa su amor y aceptan ir a inglaterra juntos electro provoca otro apagón y peter se dirige a luchar contra él buen lo sigue y juntos restaban el poder y sobrecargan el cuerpo de electro matándolo harry llega equipado con la armadura y el armamento de norman al ver a gwen deduce la identidad secreta de spiderman jurando venganza por haber rechazado la transfusión de sangre la secuestra y la lleva a la cima de una torre del reloj peter logra someter a harry pero al tratar de salvar a gwen la atrapa con una red pero ella se golpea la cabeza contra el suelo con el corazón roto por su pérdida peter termina su carrera como spiderman no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas que no te vayas no por favor por favor no puedo hacerlo sin ti cinco meses después harry está lidiando con las secuelas de su transfusión mientras estuvo encarcelado su socio gustavo fierce visita harry y la pareja discute la formación de su propio equipo harry ordena a fierce que comience con ciste biche ese que aparece al principio y más tarde un equipo desconocido de hombres saca a este hombre de la prisión y es equipado con una armadura electromecánica y se hace llamar al mismo como el rinoceronte o rino y arrasa las calles peter inspirado por el discurso de graduación de wend lo enfrenta como spiderman y bueno gente hasta aquí espero que te haya gustado si fue así por favor dale like suscríbete al canal y compártelo consigo para que el canal crezca decir simplemente que si me quieres apoyar ya sabes este el botoncito de unirse está aquí abajito por si quieres apoyarme y ganar algunos beneficios así que bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo bye